¡Suscríbete al canal! 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 Y no puedo, tío. Sí, bajó otro caído. Vamos, vamos, que es un momento. Puedo creer. Pero muerete, hijo de la gran p*** con el pin de mierda este, es que es para rendirse. J*** de p*** de mierdas, tronco. Eres un p*** de mierdas. Me he matado en balas y le he metido a 800. No sé. VIP. Una IQ tienen. Están remitiendo las lesiones a través de las mierdas. Tiene IQ y Capri. Bok muerto. No sé quién era la IQ. Abrieron todo buka y no oyeron nada. Mata a la IQ, creo. Arriba IQ. IQ arriba. ¿Sí? Pues dos no sé. He pegado a Wallband de mi vida. ??? Pero eso… Me la juego, ¿eh? Yo desde ahí ya no me fío Siempre que me ha arreglado a ella me mata, ¿eh? Me la voy a volver a jugar Cuando me vuelva a matar No me fío de ya en ya Jamás O sea, lo que queda de vida Sus subs las devuelvo No me fío de esta chica ya nunca más, ¿eh? Bueno, escúchame, escúchame Digo, viene el otro, ¿no? Que no se atreverá No me fío de esta chica ya nunca más